Muy bien, seguimos hablando de la identidad y ahora vamos a hablar del amor a la patria que es en verdad el patriotismo y deseamos que es importante construir colectivamente memorias positivas, bonitas, afectuosas y no sé si ahí Miriam tiene algún tip o dato para compartir. Yo lo que creo es que hay que tomar conciencia, no palabras bonitas sino tomar conciencia. El estudio histórico de la república, qué sé yo, desde el punto de vista económico nos lleva a certezas. ¿Qué se hace con los presupuestos? ¿Cómo se reparte el dinero? ¿Cómo se distribuye? ¿En qué se gasta? Y definitivamente en lo que se gasta es en privilegiar Lima, se ha gastado en la centralidad, un país muy centralizado que no ha visto tampoco dotar de fondos, de los fondos necesarios para desarrollar la educación, la salud, la vivienda, la justicia. Si nosotros estudiamos los presupuestos del siglo XIX, eso no existe, no aparece. A pesar de que es la época del guano, cuando el Perú tuvo un mayor crecimiento. ¿En qué fue todo ese crecimiento? En corrupción. Y lo mismo pasa en el siglo XX, parece mentira porque la historia se repite. Yo creo que cada uno de los peruanos debemos tomar conciencia de que no se puede tolerar malos servicios educativos, sanitarios, de vivienda, historias de cómo se maneja el tema de la vivienda y qué sé yo. No deben existir, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú hay 33 millones de habitantes, de los cuales una buena porción son pobres, ¿no? Y eso no debe ser, ¿no? Entonces a mí me da mucha cosa que pensar cuando hay muchos migrantes peruanos, que tú los ves que van a otros países y cómo se desarrollan físicamente, cómo se desarrollan intelectualmente y por qué no en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que sí, la ciudadanía tiene que ser muy activa y además no votar porque lo quiero, sino porque es lo que me va a dar. ¿Cómo hacemos una ciudadanía más activa? Que no necesariamente implique ir a protestar, es una vía, pero por ejemplo, más activos en lo que tú dices, haciendo rendición de cuentas, solicitando accountability, exigiendo, no sé si eso suena muy romántico, pero eso también es ciudadanía, ¿no es cierto? Sí, y protestar también es ciudadanía, no estoy en contra, me parece que protestar es una vía. Claro, a través de, claro. Y bueno, Miriam, como historiadora, nos enseña también que no se llama lo que no se conoce, entonces tenemos que conocer, ¿no? Conocer nuestra historia, conocer nuestra patria y también, bueno, también buscar, o sea, crear el Perú y que el Perú nos quiera, efectivamente, pedir y también buscar y reclamar y votar porque también queremos mejores servicios y que las personas tengan mejores servicios. Hay algo que me preocupa por el bienestar colectivo y el amor colectivo, y es esta modernidad que los jóvenes tienen ahora del emprendedurismo, que está bien para una ciudadanía participativa, pero esta idea de yo, de yo consumir, de yo estar encerrado en el ciberespacio, porque hay un Perú también ciberespacial. Así es. Y ya, pero también del hágalo usted mismo, triunfe usted mismo, si usted es pobre es porque quiere, etc., que se olvida del yo colectivo. Y caemos en una sinfonía global que es, yo creo, un poco peligrosa para lo que necesitamos como nación, que es colectiva. Entonces, me asusta un poco ese discurso global. Entonces, yo creo que también tenemos que construir un discurso moderno que implique a todo el Perú. A todo el Perú en su diversidad, porque no es uno, son varios Perús. Pero eso, ¿no? Porque, como decía Benetti, vemos que hay una modernidad dolorosa. Entonces, una modernidad más adaptada, que no crea en un yo solo que voy a triunfar, emprendedor. O sea, si me meto al internet y que veo cómo saco ganancias, sino que implique ya sociedad. Y cómo podemos construir lo colectivo, ¿no? Hay, o sea, de la comida. Pero cuando uno habla de colectivo, habla ya en verdad que lo que yo hago repercute directamente en Gustavo. Y lo que no dejo de hacer en Miriam. Lo típico es los impuestos, ¿no es cierto? O sea, en el Perú la presión tributaria es una de las más bajas. Está también el tema de la informalidad, que es una manera de sacarle la vuelta a los impuestos. O sea, ¿por qué? Porque no le vemos la lógica al Estado. O sea, si fuese, todos acá seríamos unos átomos disparados y cada uno hace su vida. ¿Es imposible hablar de colectividad? No sé, Gustavo. O sea, mira, me haces recordar que cuando yo iba al colegio, me educaba, y yo no sé si siga haciendo esto así, cada salón de clases era como una dictadura. O sea, había un dictador, literalmente, alguien que dictaba, un profesor. Y después, muchachos, muchachas en su carpetita, a quienes hacían competir unos contra otros, ¿no? En vez de generar espacios de diálogo, ¿no? Hagamos cosas gregarias, para que ahí poner en juego, porque jugando es donde uno aprende, para poner en juego las repercusiones de ser solidario versus la de ser individualista. Entonces, yo creo que todo nace desde esa raíz. De la escuela. De la escuela y, obviamente, yo creo que estos chicos que aprenden pueden interpelar en sus casas también a sus papás y se genera, pues, una corriente virtuosa. Pero mientras no ocurra eso, mientras no juguemos a ser republicanos en nuestros salones de clase, pues, ¿cómo vamos a querer tener después ciudadanos que respeten el tráfico, que paguen impuestos? Que piensen en la colectividad en vez de uno mismo. Si todas las señales que le damos son, piensa en ti, piensa en ti, tú mismo eres, tú eres tu empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, pero en el fondo de eso está también el abandono, ¿no? Porque, seamos honestos, la gente se busca la vida sola porque ¿quién más se la va a dar, no? Entonces, en verdad, hay un abandono. Es como que el papá no está presente o la mamá no está presente. O sea, el hijo se va y hace su vida, ¿no? Entonces, es una situación de huevo y gallina, ¿cómo construimos ese colectivo para que nos sintamos entre todos protegidos, no? O sea, esa es la lógica. Lo que a mí me pasa es que tiene que repercutir a ti. No puedo ser tan egoísta y pensar que no, como yo tengo mis privilegios y yo en tal o cual lugar, no me importa nada lo que pase en el otro. Tendríamos que tratar de generar esa solidaridad que, en verdad, hoy día no es muy fácil detenerla, ¿no? Pero no sé si ustedes tienen ideas ahora que estamos ya... Además, hemos descubierto esto, no estamos en el siglo XXI, pero seguimos teniendo taras históricas en medio de la tecnología, de la globalización. A mí me parece, por ejemplo, lo que hablaba Gustavo, muy interesante porque sí, en el aula se practica ahora el aprendizaje colaborativo. Así es. Que es justamente... Lúdico, ¿no? Jugar. Claro, y yo también me acuerdo mucho, como Gustavo, como alumna, que el profesor hablaba, 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 tenía su grupito adelante y lo que pasaba con el resto no interesaba. Pero ahora, con el aprendizaje colaborativo, interesa a todo el mundo y trabajar en grupo, en equipo y darles a entender al alumno que no solamente es el equipo, sino es el salón, es la universidad, es el país, ¿no? Pero con respecto a cómo lo logramos, ¿no? Yo creo que en el Perú existen muchos canales, cada ministerio es un canal, pero si ese ministerio se llena de burocracia, ¿no es cierto?, que no atiende los problemas de las mujeres, de los niños abandonados, ¿no?, de los niños en riesgo o donde no hay puentes para que el niño llegue a la escuela, pero que en el ministerio se hacen unos gastos superfluos, ¿no?, que no tienen nada que ver con su verdadera función, estamos mal. Entonces, sí, los ministerios tienen que tomar conciencia y el presupuesto y los congresistas y el ejecutivo de cuál es su verdadero papel, ¿no? Y, por supuesto, que enseñar a los alumnos cuál es la responsabilidad de cada una de esas instituciones para que ellos también sepan qué es lo que deben esperar, ¿no?, y qué es lo que deben dar como ciudadanos. Sí, y yo creo que ahí has dado como una palabra importante, ¿no?, porque la ciudadanía también implica responsabilidad, ¿no?, uno es autónomo pero al mismo tiempo es responsable, ¿no? Entonces, eso de que no queremos hacer las cosas como deben ser y las hacemos torcidas es porque no somos responsables, somos unos irresponsables, egoístas, ¿o cómo es la situación? Bueno, o sea, definitivamente existe una necesidad también, ¿no?, o sea, hay un desborde, como diría Matosmar, es decir, las leyes fueron, es como este vaso, la población ha crecido de tal forma de que algunas leyes fueron hechas desde afuera y no son hechas a medida de lo que la población puede hacer en cuanto a ciertas cosas. Habría que readaptar. Yo creo, usando la metáfora que Miriam y Gustavo han hecho, el Perú es un gran salón de clases donde el profesor necesita más ayuda porque no puede abarcar a todos los alumnos que se copian, y el profesor también se copia de vez en cuando y hacen bullying entre todos. Entonces, efectivamente, se ha perdido un poco el control y los alumnos necesitan, sí, un poco más de organización. Eso es importante. Y cuando hablas de organización, en el fondo está la idea de un cierto orden, una cierta predictibilidad, ¿no es cierto? No puede ser posible que los últimos cinco años hemos vivido de tumbo en tumbo y eventualmente nada osta que volvamos al tumbo en tumbo. Entonces, en verdad, psicológicamente, ¿cómo alguien puede vivir así? O sea, define mucho al país, ¿no? A esto que hemos dicho que es un país resistente, emprendedor, en fin. Entonces, hablar de colectivo ahí básicamente es hablar de lo colectivo para llorar, para abrazarnos en la pena. ¿Cómo podemos darle la vuelta a ese elemento colectivo de todos sufrimos, sufren, peruanos, sufren, que es lo que me identifica contigo? Y darle una vuelta y decir más bien, ok, tenemos que tratar de ser menos egoístas y empezar a buscar cosas de solución. Yo creo que ya todo el mundo se metió en su celular para no ver, porque ya estamos en piloto automático, en parte. Hay un desasosiego, lamentablemente. Veo por un lado. Sí, no sé, para ir terminando, a ver. Sí, hay un desasosiego, pero el Perú también ha demostrado que ha salido de crisis bien profundas, peores incluso. Y yo creo que va a estar en nosotros no darle reflectores, no darle micrófonos, no darle votos a los políticos que le han dado un vuelco sinistro a la palabra política. La política es conversar, pactar, ponerse de acuerdo. Así pienses diferente. Así es. No debemos premiar a los políticos que nos dividen, que insultan. A esos no. O sea, mientras sigamos dándole pantalla a esos políticos, pues vamos a seguir con esta cantanita durante mucho tiempo. Y con eso nos vamos a quedar, porque la política tiene que ver con la polis, la ciudadanía con la ciudad. Hay que involucrarse con los temas públicos y esto es también muy evidente un espacio para eso. Que tengan unas felices fiestas y volvemos en una semana más pensando en el Perú. Gracias.